¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Así es amigos, nos estamos adentrando en una aventura más Hoy amigos, pues si recuerdan el video pasado amigos, fuimos a explorar un túnel Un túnel que la neta amigos, estaba grande el túnel amigos, estaba tenebroso Y lo que vamos a hacer amigos, y lo que vamos a hacer ahora, es pasar la noche en ese túnel amigos Vamos varias razas amigos, la neta vamos varias razas porque tenemos miedo de que entren vagabundos O de que drogadictos, no sé amigos, no sé, pueden entrar quien sea verdad, porque pues está al aire libre amigos O sea cualquiera puede pasar, no sé, pero miren quien me viene acompañando nomás Pura celebridad Puro de planta Pura celebridad amigos, pura celebridad nos viene acompañando El compa, de hecho no les puedo hablar mucho porque voy manejando, me estresa, me estresa grabar así cuando voy manejando Porque quiero voltear allá y tengo que voltear acá Es que ya ocupas un chofer mijo Lo que quería que vieran es que ya se está Bueno, ya no es de día, ya está anocheciendo O sea, pero todavía hay luz Todavía hay luz, todavía hay luz, pero ya está anocheciendo Pero pues para que vean que nos vamos a quedar ahí la noche y vamos a salir en la mañana amigos Vamos a salir en la mañanita Si es que Pero pues nada ¿A qué dice la hora? Pues son las 7, pues sí Ya oscurece a las 7, bastante oscurece a las 8 ya Ya está Pero pues nada amigos, ahorita les sigo documentando porque me estresa ir para allá y acá Ahorita les sigo grabando Pues seguimos aquí, venimos aquí a echar un poco de gas Este, mi carnal y el compa El otro compa se fueron a hacer una recarga Aquí ando con el macetón Este, pues ahorita fuimos a comprar amigos Provisiones, papas, refrescos, galletas Este, varias cosillas amigos, fuimos a comprar Fuimos a comprar, ahorita como quiera les vamos a mostrar amigos Todo lo que compramos de provisiones Este, y pues ya nos vamos dirigiendo por allá amigos La neta queríamos llegar de día pero Pues nos ganó la noche Así que pues ahorita les voy a seguir documentando Se va a poner algo tenebroso, se va a poner algo bien amigos Así que revienten ese botón de likes para traerles más contenido como este Así que pues, a darle Hola ¿A poco llegó el chuparillo? ¿Qué rollo loco? Ya llegó este vato loco, eh Eh, ahora sí cargaste la lámpara Ya llegas Así nomás amigos, ahora sí, preparados para la aventura Vamos a dormir con el foco prendido Estamos todos, ahora sí, fuga amigos, fuga Volvimos a hacer esto amigos, volvimos a hacer esto Estamos aquí amigos, papitas Galletas Este, cobijas Vamos a cerrarle aquí ¿Qué? ¿Bulsa de qué? Ah, yo me falta una bolsita Con los pinos Con más cositas amigos, con más cositas Se va a poner algo bien Algo bien Ya tengo el porqué listo para volar ¿Qué? Watchen amigos, yo traigo aquí un sleeping para pasar la noche Aquí vengo con los valientes, los guerreros El sleeping del César, voy Ey, yo nomás traigo la mochila para ponérmela de almohada Pero pues nada amigos No hay que hacer tantos ruidos Preparados mis valientes Así que Vamos a pasar la noche ahí, loco Pero hay que estar callados porque Hay policías, no ¿Qué onda mi Big Dominic Salas? ¿Qué onda? ¿Cómo andan toda la bandera? Al cien, al cien ¿Cómo ves que vamos a pasar la noche aquí, loco? No, hombre, está Estamos re locos, va Están locos Ey, ¿y si o no? ¿Si o no? Fuera de pedos ¿Si o no? ¿No se han escuchado lamentos de la llorona ahí? Pues sí, se escuchan ruidos a veces bandera Y pues A ver qué onda ¿Cómo pasan las... Ya ven amigos Y luego abajo ya no hay señal Abajo amigos, abajo no hay señal Por el túnel ¿Tran las lámparas todo y todo el pedo? Eso es todo Ey, pues vamos a entrar para no ver nuestras paletas aquí Agarren la César, voy No se vaya a caer Él ya está grande Me dio cabeza Se están escuchando ruidos Amigos, volvimos al túnel Chy, chy, chy Chy, chy Chy, chy Vamos a ver Alguien de dejar cuidar cosas así No, 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 no De... ¿Se asomo a alguien? Sí, sí, sí De... Sí, sí, sí Calma, te lo ponemos en todo Hola Vicky, ven 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 Shhh, hay gente en el puente ¿Pasó gente en el puente? 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 Ah, es privado Amigos, como que había gente en el puente Vamos a avanzar, vamos a avanzar Shhh, shhh, shhh Nadie Oh, 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 oh ¿Pasó la noche padre? ¿Qué miedo? Dice el dominio que mejor lo va a acabar él porque solo ¿Pero lo vas a acabar todo el túnel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Amigos, él no se va a quedar con nosotros a pasar la noche, amigos Él se va a regresar Pero dice que se lo va a tener que acabar, amigos, para regresar ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, amigos, aquí estamos adentrándonos en el túnel La neta, amigos, que aquí de noche Exacto Eh, él me lo están haciendo de él ¿Qué, tío? ¿El lugar? Estamos buscando en el lugar adecuado para... Para pasar la noche, amigos Pero vamos así, amigos, por si hay gente O alguien De... ¿Cierto o no? Bueno, no, no, malche No hemos usado nada Aquí mero No, debe de haber un lugar mejor Imaginate que nos caiga una piedra de arriba Mijo Mijo Dios mío Avancemos, avancemos, avancemos Venga, con cuidado Aguas Dani Dicen todo un cartillo, si puede, pero hay En serio En serio Ni la mitad, yo No 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 Estamos iniciando Yo digo que ya nos quedemos Si bajamos aquí ya no podemos subir Porque si nos bajamos aquí ya no vamos a subir No Ven Apárate ¿Qué? Hay que escuchar a estos vatos Estoy escuchando a una niña ¿Eh? Estoy escuchando a una niña ¿Una niña? Que si se tiene que aparecer que se aparezca ya no es No Vamos a tener que pensar bien Donde nos vamos a quedar vatos Porque Osea de aquí si bajamos Ya va a estar bien pelada para regresarnos Eso está alto amigos Eso está alto Bueno Vamos a intentar bajar ahí amigos Y si bajo y puedo subir Es que para no aventarnos todo el túnel amigos Porque está muy largo Que hueva No 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 Ayúdenme a subir Ayúdenme a subir Ayúdenme a subir Ayúdenme a la mano Ya no Que recientes De quien es esta botella de agua Y no se puede meter por ahí Es reciente mi hijo Y la está limpia ¿Dónde quieres que nos quedemos? No creo ¿Dónde quieres que nos quedemos? ¿Dónde quieres que nos quedemos? ¿Dónde quieres que nos quedemos? Pero mira todo lo que no te llaman, ¿tú te puedes? Ven acá Yo digo que ya nos quedemos aquí a dormir A las 12, a las 12 man que va? A las 12, dos y media, una Pega ya, la tensuela, dos y media, no vas a jalar, no puedo wey Te corre ¿Qué? ¿Qué, mano? Mira ¿Se captan acá, mano? ¿Era todavía? No, siga Oye ¿Está mejor cerrado? Más para arriba a lo mejor ¿Dónde crees que está metiendo más? Allá abajo ¿Sí? ¿Por qué? Está fresco ¿Pero no podemos bajar? Ya una vez que bajemos ya no podemos subir Al chile, yo no vamos a salir hasta por abajo, pinche bofesote Para subir Ey, mano, bájate por aquí, intenta subir Si tú puedes, todos podemos Pero es que también Es que si puedes, me apela la vez que uno, pero Sí O sea, digo, entonces esa es la apela Voy a checar Voy a checar Voy a checar si está venteando o algo Si Ten, ten la cámara Agarra la cámara No, 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 no Yo soy el único valiente Cuidame esto por si no regreso Aquí ponlo, aquí ponlo, que puto ven No No, quita eso, Dani Quita eso, wey Eso y dejo los que están para poder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer amigos, es checar si abajo está más cómodo para dormir Vamos a checar a ver si acá Ahí vienen muchos vatos para acompañar A ver si acá está más a gusto Y vente a más Porque es el calor Si, está venteando más Ok No sé qué se escucha ¿Qué? Ya hay señal ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Se oye algo? ¿Se oye algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se oye algo amigos? ¿Ajá? No sé si No sé si Ya no Amigos, la neta que también tenebroso, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco lo escuchaste? Aquí, ten la cámara, ten la cámara. ¿A poco hicieron un rumbullo? ¿Lo escuchaste? Vamos. Vamos. ¿Qué escuchaste? ¿Cuándo yo le iba a usar? Y ahora le dicen... ¿Y fue cuando corrijo? El don vino corriendo solo y intentó subirse del pelo. Voy a investigar yo solo. ¿Y si hay alguien? Yo me voy a sacrificar. Ustedes huyan. Dani, yo doy la vida, mamá. ¿Tú estás la vida también? Sí. ¿Por qué me derroten? Amigos, amigos. Cuéntate. Cuéntate. Es un bichote. Es un bichote, tiene un bichote. Espérate. Es que ahorita se caló porque estábamos hablando así. Tienes que nos acomodemos, ya es bien. Como hiciste el sentido y tú, qué malo. Pero... Tú te quieres ir con César, mamá. No puedo... No puedo... No puedo... Por mierda. Sí. ¿Qué? ¿Qué? O sea... No, la dañón que está ahí. ¡Pum! A parar de grabar, amigos. Para no consumir tanta batería de la cámara. Para acomodarnos. Y para acomodarnos, alistarnos. Y ahorita les vamos a seguir documentando, amigos. Pues ya ahorita que nos acomodemos o que escuchemos algo raro. Pero por lo pronto, ahorita les sigamos documentando. ¿Qué es eso? 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 Bueno, amigos. El primer soldado caído. El primer soldado caído, amigos. Al final es que nos vamos a hacer un otro. Un poco. Ahora, le dimos bandera. ¿Es esto, mamá? Suelte. Está dejando sus cosas, amigos, de supervivencia. ¿Eso? ¿Tenemos un chip? Su suministro. Ahí la agarraste. Ahí la agarraste. ¿Tiro? Sí. Puro real. Puro real. Puro una no fake. Para que vean, amigos, que esto es real. Amigos, esto es real y no fake, amigos. Ya abandonaron la misión dos personas, amigos. Esto es real, amigos. Hay medic, ¿verdad? Ah, queda ya. Se mueve un poquito, pero nos vamos a hacer una plaza. ¿En serio? Amigos, aquí estamos. Los únicos valientes. El Carval. Yo. El Brandon. Y una maceta. Vamos a pasar por aquí. Me. 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 ¿Qué es esto? ¿Se escuchó algo, amigos? ¿Qué hijo de la neta? Ni pedo, amigos. Tenemos lo que tenemos. ¿Es la única comida que hay? ¿Es la única comida? Ah, no. Yo traigo dos lunches de prepay. Yo traigo uno. Ah, qué bueno. Pues bueno, amigos. Aquí vamos a estar un rato. Yo también ya traigo la cara. Vamos a estar aquí botanando. Amigos, está llenando un marucho. Pero no es como calentado. Vamos a estar aquí, amigos. Y les vamos a estar documentando cualquier cosa. Así que ahorita les seguimos grabando. ¡Uh! ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Están las sombras? ¿Están muy bien ahí arriba? ¿No? ¿Ya sí ves? Soy yo, Georgie. ¿Hay un hombre? ¡Ey! ¡Cono! ¡Ya sabemos que eres tú, mijo! ¿Por qué nos paniqueas? ¿Eres el único que dice Georgie? ¿Qué? ¿No? ¡Ay, Georgie! ¡Ey, Marta, no manches! ¡Eso me paniqueas! ¡Muchas fiestas, güey! ¡Ya está bien, güey! ¿Qué, qué rollo? ¿Cómo ves ahí arriba el ambiente? ¿Está bien? ¿Está despejado? Sí. ¿No hay muros en la costa? No. ¿Pájaros en el alambre? No. Ya sabemos que si escuchamos algo es por... ¡Ahhh! 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 ¡La merda, güey! ¿Qué se oye? ¡Tronazo, güey! ¡Vamos plompeando! ¡Sí, bucha! ¡Son balazos, amigos! ¡Eso! ¡Yo ya acabo bien pasado de lanza! ¡Vámonos para abajo! ¿Eres mi hombre? ¡Ey, no! ¡No te dejes, hombre! ¡Vá, güey! ¿Eres tú, no? ¡Eso, yo acá bien pasado de lanza allá, men! ¡Fue el eco, fue el eco! ¡Ey, vámonos para el chile! ¡Trono algo bien gacho, amigos! ¡Al chile, al chile, se los juro, güey! ¡Se los juro! ¡Tení mismo! ¡Corrieron! ¡Al chile! ¡Amigos, tengo miedo, amigos! ¡Trono algo bien gacho, amigos! ¡Allá, amigos! ¡No, al chile, yo también tengo un buen tembio, amigo! ¡Eh, pero qué fue, don! ¡Dicieron que todos corrieron! ¡Mamila! ¡Amigos, la neta, se oyó como si estuviera aquí cerquita, pato! ¡Como si aquí en la oreja, amigos! ¡Trono, no lo estábamos grabando! ¡Pero sí se escuchó el segundo! ¡El segundo sí se escuchó! ¡Sí, el segundo sí se escuchó! ¡Vámonos! ¡Yo no encontraba la de esta, güey! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¿Es el don, va? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamila, niños! ¡Vete la mierda de todo! ¡Eres tu más pinche, don, el de los vergasos que aventaste, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Basta donde se paniquió, se fue corriendo para allá! ¡Ah, no, sí fue don! ¡Aventuaron a alguien en la alcantarilla! ¡Eh, pero pues qué, pues ya estamos aquí abajo, nosotros no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, para así, ya, 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 o sea, cualquier cosa que escuchen ya no soy yo, eh! ¡Ay, no, para! ¡Así que! ¡Sobres! ¡Ya está, pa! ¡Ya se veía, ahora sí fue un momento! ¡O sea, yo les digo, yo no les quiero escuchar nada! ¡Ya está, pa! ¡No! ¡Sobres que a todo lo que escuchen ya! ¡Sí, fue, o sea, no fuiste tú! ¿Qué? Lo primero. ¿El golpe no? Lo de los golpes. Lo de los golpes. No, lo de los golpes. ¿Eh? No. Júramelo. ¿Pero cómo golpes? O sea, lo que escuchan. ¡No, el balazo que tú dices! ¡Ajá! ¡No, men! Es que pasa una moto y ¡pum! Y te la ves de repente. Amigos. No sé si dicen, escuché. ¡No, cállate, cállate! ¡No, cállate! ¡No, cállate, cállate! ¡No, cállate! ¡Ahí se están escuchando! ¿Están entrando, embecilo? ¡Sí, están entrando! ¿Dónde estás? Tengo de fujar. no se ve que cuando se va a meter una máquina que la diga a la tira hace un momento en que se va a meter a la tira ok next up a la tira 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 me estoy cagando me estoy cagando amigos de miedo que pedo que pedo shhh ven pero miren es ahora grabamos no creo que es el dom dijo que no iba a hacer nada el dom hoy escucho un lamento hoy ya está afuera yo lamento no, no, no les entre una piedra y se vayan vivo bajamos con la vena con la vena sería la parte de la otra vámonos más para abajo mejor ehmigo andas peor estás peor más para abajo es que aquí estamos en la mera entrada digo más para abajo va a estar bien pelada no se puede para que no ayudarnos con la vena abajo es que amigos aquí estamos cerca de la entrada no cerca ni tanto aparte abajo es una iglesia no estamos tan abajo y esa iglesia católica si estamos un poquito alejidos de la entrada un poquito nomás y pagamos mucho yo digo que ya está dentro del tonel alumbra 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 bien alumbra bien no se pule no se pule el mío amigo ni se movió quedó en choque vámonos ya pero no llores es que ya cuando grabamos se deja de escuchar es que amigos aventaron unas piedras bien machín o sea se escuchó así como si estuvieron aventando cosas antes dijera fue un morrillo pero primero aventaron una piedra y luego pasaron como 10 minutos y aventaron otra o sea si fuera un morrillo nomás se aventaron una y se van deja de asustar le puso deja de asustarnos es que Giovanni me voy a decirles te paniqueas bien cucu yo también andas cucu mi mamá no, yo no me cuqueo mira no contiste el mato ya está en su casa me parece que vamos a ajustar la misión amigos vamos a ir mira, ya se como ya se como, ya se como y que te diga que ya esta en la puerta y que nos calme ahí dice que nos vamos a ir espérate caite por nosotros aquí en la entrada no, aquí abajo en el mismo vente por nosotros pero ya se van a salir si en serio si porque nos asustaron bien en gancho cuando te den la entrada que te marque cuando te den la entrada márcame pues bueno amigos vamos a guardar eh pues entonces a guardar todos por nosotros vamos a guardar mi pozo para irnos la neta amigos si esta esta de paranormal este pedo amigos supuestamente no fue el guia amigos el que estaba aventando eso y la neta amigos escuchamos voy se siguen escuchando cosas no ahora ya te la pones si tira subete tira yo me he subido palas lloró esa fue esta nueva no? siéntela te la hace en la espinilla vamos a llevarme una basura amigos vamos a afuera abortamos la misión ay 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 pues bueno amigos ya salimos ahí del túnel ya estamos aquí en el carro aquí eran todos la neta el mas paniqueado quien fue? pues maceta ay yo tambien yo creio que era no sabemos si fue el o no amigos pero osea yo digo que fue el vato porque no contestaba las llamadas y se tardaba en contestar obvio tienes que contestar wey si yo digo que fue el no sabemos amigos pues entre si o no pues decidimos salir la neta porque el chile se termina mal amigos pero es que vienen a escuchar el primer ruido pero el mas paniqueado fue ese vato fue ese vato el mas paniqueado es que vienen a escuchar el primer ruido ese vato en todo momento estaba de que vamonos ya 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 pero eso si si nos quedamos cabra con eso rey con el sonido los dos tipos balazos eso si amigos escucharon como que dos cuetes como si fueran muertos y Dom estaba ahí con nosotros pero pues quien sabe amigos termina mal termina mal este reyenten ese botón de likes amigos si quieren que volvamos pero osea mas raza es que pues tambien nomas éramos nosotros 4 amigos si con mas raza si nomas éramos 4 pero pues revienten ese botón de likes si quieren que vengamos con mas osea que por dios seamos no se unos 6 7 va osea que seamos mas personas amigos es que tengamos traigamos un machete mínimo o algo revienten ese botón de likes este para volver y pasar la noche ahora si pero pues nada amigos termina mal entonces fuiste tu noche va? si fuiste tu eh por que? porque no fuiste tu ya sincero como quiera ya salimos no men esta seguro pero donde enero? pues es de que ya salimos entonces no fuiste tu? no te manche aqui? no uralo al chile hay que oms 2 3 3 3 Gracias.